En una nueva edición de su video viral y justo cuando Europa mantiene un encendido debate sobre la equidad entre sus miembros con respecto a la acogida de migrantes, el Papa pidió apoyar a los países que reciben gran número de refugiados y desplazados. Puede un país afrontar por sí solo las dificultades que produce la emigración forzada, debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro. Porque ese otro podría ser tú o yo. Se trata del clip número 10 de la serie El Video del Papa, iniciativa en la cual el mismo Francisco ilustra con frases breves sus intenciones mensuales de oración y que son compartidas con millones de católicos alrededor del mundo. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.